En el contexto con datos importantes, el accidente de tránsito ocurrió el pasado 2 de marzo en California, Estados Unidos. Cobró la vida de 13 personas que viajaban en la furgoneta que fue impactada por el conductor de un tráiler. Entre los detalles se confirman también dos guatemaltecos heridos y se lamenta que una de las 13 víctimas mortales era justamente de origen guatemalteco. La Cancillería guatemalteca ha informado que los con nacionales involucrados son Berti Orozco, de 21 años, quien sufrió lesiones mayores y está internada en un hospital de Estados Unidos en California. Berlín Cardona, de 46 años, quien sufrió lesiones mayores y está internada en el hospital de San Diego, California. Ella es la madre de la joven guatemalteca, Yesenia Cardona, que lamentablemente falleció. Ella tenía 23 años, corrigiendo el dato, quería ser abogada de acuerdo a lo que indican sus familiares. Los lesionados se encuentran en distintos hospitales del sur de California, Estados Unidos, mientras se espera la identificación de la mayoría de personas que se cree, como le indicaba, que eran de origen mexicano, aunque ya se ha confirmado, como decía, la presencia de guatemaltecos. Al momento, las pruebas forenses realizadas por las autoridades de Estados Unidos, después de este fatal accidente, han logrado identificar a dos personas, siendo estas la guatemalteca, Yesenia Cardona, de 23 años, y Jairo Dueñas, de 28, originario de Cali, Baja California. Al momento, las autoridades han confirmado 13 víctimas mortales, pero aún continúa en proceso la identificación de las víctimas. Además, 12 personas heridas permanecen en centros asistenciales de California, presumiendo que el número de heridos pudo haber sido mayor por sufrir go, pero la mayoría, afortunadamente, sufrió únicamente golpes leves. Además, amigo televidente, hay que tomar en cuenta que las autoridades guatemaltecas se mantienen muy al tanto, y de hecho, vamos a revisar en este momento un comunicado que ha sido emitido hace unos momentos. Dice, Guatemala, 5 de marzo del año 2021, el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, California, informa que desde el pasado 2 de marzo se brinda atención a los afectados. Lamentablemente, este accidente de tránsito, hay mediaciones de la ciudad del centro en el Condado Imperial de California. Desde que se produjo, lamentablemente, la emergencia, se ha ofrecido la ayuda a las familias afectadas, como apoyo psicosocial, orientación migratoria también, y por supuesto, la identificación de las víctimas. También se va a proceder a la orientación legal, que seguramente va a ser muy necesaria, tomando en cuenta todo lo que está ocurriendo y lo que viene después de algo como esto. Es el apoyo que está ofreciendo el Consulado de Guatemala en Estados Unidos.